Bueno, vámonos, vámonos con más información, con el desgarrador adiós de Benito Castro, este, Benito Castro ayer murió, la verdad es que fue una muerte, pues, sorpresiva, porque, pues, no estaba internado, no estaba mal de salud, estaba haciendo gira, fue un accidente, fue un accidente casero, lo que le provocó su fallecimiento, ¿verdad? Este, una caída, que no se sabe que si se tropezó con los perritos, pero el caso es que se cayó por la escalera, ¿no? Y esto provocó un daño en el tórax y provocó un daño inmediato y, este, en la nuca, en la cabeza, en el cuello, y, este, y, pues, inmediatamente lo trasladaron al hospital, pero bueno, el día de ayer murió Benito Castro, alguien muy querido en el medio, una trayectoria impresionante, o sea, desde músico, comediante, actor, conductor, ¿no? Nuestro adorado papiringo de la huereja, que hizo una dupla maravillosa por muchos años, y, pues, bueno, ¿qué vamos? Estaban, este, a punto de hacer algo juntos, ¿eh? La huereja lo dijo en un chacaleo, que ya estaban como en pláticas, no lo había podido ver, pero ya estaban casi casi firmando contrato para volver a ser personaje de la huereja y el partido. Sí, sí, vi que estaban planeando cosas, ¿no? Que ya estaban hasta en prueba de vestuario y todo. Y, bueno, pues, esto que les comentamos, esta caída le dejó lesiones serias internas y un traumatismo craneoencefálico, el cual fue la causa del deceso. Benito Castro no temía a la muerte. Hoy que ya se fue, se han revivido declaraciones que dio en diversas entrevistas. Por ejemplo, él decía, la muerte es algo a la que le hemos tenido miedo todos y empezamos a morir el día que nacemos. Porque lo único que es inevitable es la muerte, dijo en un medio, en una de las últimas entrevistas que concedió, con motivo de su obra de teatro, ¿por qué será que las queremos tanto? La obra que hacía con Luis de Alba, con este César Bono, ¿no? Fíjate qué curioso, César Bono que ha tenido tantas complicaciones de salud, afortunadamente está vivo, y Benito que fue totalmente sorpresivo, ¿no? Se veía totalmente sano y muere de manera inesperada. Si eres merecedor de la gloria de Dios en tu vida, portándote correctamente, no haciéndole daño a nadie, puedes aspirar a que también sea un momento feliz, es lo que decía Benito Castro. Lo único que le pido a Dios, que si me va a llevar, que sea de volada. Y si puede ser arriba de un escenario, mejor. Eso sería maravilloso. Pues se le concedió lo primero, lo segundo no, pero sí fue rápida. Ayer fue en la mañana y a las pocas horas pues ya había fallecido. Claro, es la muerte que yo creo que, la muerte es un tema muy complejo, porque es un tema que efectivamente da miedo, no nos gusta platicar, ¿no? Pero si en dado caso tienes que platicarlo, como en el caso de ellos, que es por entrevistas, ¿no? Y la pregunta se las hacen, ¿cómo quieres morir? Pues yo creo que la mayoría quisiera morir dormido, ¿no? Súbitamente. Pues sin dolor, ¿no? Súbitamente, pero también el otro la decía Alan Estrada, pero me encantaría despedirme. O sea, o sea, la gente dice, quiero morir súbitamente, pero a la vez, te encantaría decir adiós, ¿no? Entonces es como con una dualidad, ¿no? El tema de la muerte es muy... Que sea como Diosito quiere. Muy difícil. Con que no me duela. Con que no me duela, exactamente. De hecho, bueno, su hija era una de las más conmovidas, ¿no? A través de entrevistas la vimos realmente muy afectada, pues porque estaba en shock, ¿no? Este, después de caer en las escaleras de su domicilio Benito, y decía, dice, hoy en la mañana tenía que estar a las 8 en Televisa. El percance fue a eso de las 7.30 AM. Yo llegué antes de la ambulancia, lo encontró la señora Patty, que nos ayuda de toda la vida. Mi papá le alcanzó a llamar a Patty. Cuando se cayó, no se podía parar. Es decir, estaba consciente, ¿eh? Este, Débora afirmó que Patty le avisó de inmediato y ella llegó a la casa de su padre, incluso antes que la ambulancia, lo cual fue un shock. Pues había mucha sangre. Hasta ese momento el actor estaba consciente. Dice, yo lo vi. El shock fue muy fuerte, pero mi papá estaba consciente. Nos hablamos mucho porque él tenía mucho dolor. Él todavía me dijo, habla la ANDA, habla Televisa, porque estaba preocupado de no haber llegado a grabar. Imagínate nada más. Y, pues, recibió atención médica en un hospital de la colonia Roma. Y su estado se fue deteriorando minuto a minuto. O sea, fue realmente muy rápido. Llegamos al hospital y todo se fue deteriorando muy rápido. El problema fueron las costillas. Recibió un impacto muy fuerte. Y aunado a la edad, pues, no ayudó. Pero perdió sangre y eso hizo que bajara su presión y ya no resistió. No me separé de él. Fue lo que dijo su hija. Que acabo de ver, hace unos minutos estaba yo viendo un video de la funeraria. Ahorita uno de que acaba de pasar de que Enrique Gou, este productor de teatro, hermano de Alejandro Gou, tenía el sombrero de un personaje muy emblemático que hizo Benito Castro. Y se lo acaba de dar a la hija. Le acaba de obsequiar, diciéndole, pues, te pertenece, ¿no? De alguna manera. De algún personaje que hizo en la televisión. Exactamente. Sole Soledad dice, se están yendo los actores que veíamos de chicos. En Latinoamérica vimos por añales la huereja. Es que es cierto, eran conocidísimos en todo el continente. Y cómo le sacaron petróleo. Le repitieron mucho a esa temporada que hizo de la huereja y algo más. No sabía que había sido tan popular en otros países. Fíjate, es que Televisa llega a todos lados, ¿no? Sigue siendo una empresa muy, muy importante. Y lo interesante es que lo siguen repitiendo y repitiendo y se repiten. Claro. Bueno, ¿qué pasó en su funeral? Pues, bueno, Benito Castro era un ser muy querido. Yo vi muchos, muchos mensajes de mucha gente. Lucia Méndez, Carlos Cuevas. Vi de muchas personas que publicaron. Obviamente, la que no pudo faltar en el funeral, pues fue María Elena Saldaña, la huereja. Ella llegó muy conmovida por este fallecimiento. También llegó Rafael Inclán. Que Rafael Inclán, por lo visto, era amigo de todos, ¿eh? Yo lo veo en todos los funerales. Es una persona como que hizo, ha hecho muchos lazos, ¿no? Siempre, o sea, fue el mejor amigo de Raquel Pankowski. Y Benito Castro también. Hace poquito lo estaba viendo en una entrevista, recién, recién la entrevista, donde lo trataban de contrapuntear con Luis de Alba. Ajá. Y en la cita, a ver, a ver, a mí no me van a tratar de poner en contra de Luis de Alba. Somos amigos. Claro, pues ellos trabajaron mucho también en estas películas. Estaban en la última obra. Claro. Anda de gira. Bueno, Rafael Inclán, Paul Stanley. Llegó Paul Stanley. Exactamente, él estuvo en este funeral. Real, recordemos que había, a lo largo de la historia de Benito y de Paul, que ahorita vamos a tocar el tema de Paco, pero como que hubo jaloneos, ¿no? Había momentos donde las declaraciones como que no coincidían los puntos y como que no se llevaban tan bien. Pero yo creo que Paul hizo lo que su papá hubiera hecho. Ir. Ir a despedir a Benito. Daniela. De alguna forma, a quedar bien con la familia, ¿no? Daniela Castro. Su sobrina. Exactamente, Daniela Castro estaba muy afectada. También fue. Kiko Campos también fue, acompañada de sus cuatro hijos, entre ellos Gloria Aura. También fue Pierangelo, quien decía, un gran maestro, no nada más de la comedia, de la música, como ser humano, siempre fue amoroso, siempre paternal. Para mí fue un privilegio conocerlo desde muy niño. Era del equipo que comandaba las producciones de Humberto Navarro. También Libertad, Libertad Palomo, también estuvo ahí. Y bueno, muchos famosos y también, por supuesto, pues los que no fueron, pero a través de redes sociales dieron el pésame a la familia. Fue impresionante, impresionante cómo ayer lo fueron a despedir. Ahora, Benito Castro definitivamente es un nombre que está ligado a Paco, ¿no? A Paco Stanley, a pesar de que cuando Paco es asesinado, ya no trabajaba con Benito. Ya no trabajaban juntos porque Benito se había quedado haciendo la huereja en Televisa. La huereja y algo más. Y Paco se había ido a hacer una tras otra. La otra parte del patiño ya en ese momento era Mario Besares. En el documental que acaba de salir hace un par de meses en VIX, Benito Castro comentaba que se hizo amigo de Paco porque un día Paco llegó a un evento y en ese evento nadie lo había tomado en cuenta a Paco. O sea, nadie lo había presentado, nadie había hecho, ah, pues aquí presente Paco es palo. Paco que ya empezaba a ser figura, ¿no? Exacto. Entonces, como que Paco estaba sacado de onda y Benito, ahí en el micrófono, que era el maestro de ceremonias, dice, bueno, pues hay que darle un aplauso aquí a Francisco Stanley. Y entonces dice que Paco después se acercó y le dijo que trabajaran juntos y él le dijo un día, ¿sabes por qué te quiero tanto? Le dijo, ¿por qué? Porque fuiste el único que esa noche me tomó en cuenta. Y le hizo la noche. Exactamente. Por eso te quiero tanto. Porque me diste mi lugar. Fue lo que le dijo Paco Stanley. Y que tuviera una relación pues sumamente cercana. Una relación sí de fiesta, sí de parranda, sí de allegados, como son los amigos. Porque tú conoces lo más íntimo. Si es tu amigo, le vas a conocer la vida más íntima, obviamente. Por eso siempre era un referente y era una fuente de información. de Paco, ¿no? Benito. Cuando querían preguntar algo sobre la vida de Paco, pues Benito era uno de los personajes que podía hablar. Descanse en paz, Benito Castro. Trabajó con Chabelo, dice princesita. Sí, pues es que Chabelo era el productor de La Guereja y algo más. Javier López. Y...